Mi nombre es Consuelo Ahumada, soy la Secretaria de Integración Social. Digo sí a la paz y no a la violencia, porque la violencia ha sido nefasta para el desarrollo económico y social del país y de la ciudad. Soy Carlos Alberto Garzón Peña, la subdirector para la adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social. Trabajamos acá por los derechos de nuestra población más vulnerable y por ello decimos sí a la paz. Soy Alberto Herrera, jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Integración Social. Digo sí a la paz porque la violencia en Colombia es sinónimo de despotismo, de intolerancia y de falta de propuestas. Mi nombre es Félix Roberto Peña Bogoya, soy el subdirector de Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social. Aquí le decimos sí a la paz porque en esta Bogotá humana nos queremos realizar todos de una manera justa, tranquila y además de todo feliz. Sí a la paz. Gracias.